Mientras vivimos, creo que el equilibrio es clave. En una de las prácticas de grupo que tuvimos hoy, viste a uno de nuestros maestros. Pasó por aquí. Este maestro en el pasado fue un novicio dentro de nuestro monasterio. Pero mientras tanto, también encontró otra pasión que era la danza. Sin embargo, siempre siguió siendo el mismo. Solo que tiene esta energía para mantener a la gente, para empujar a la gente. Y es por eso que de vez en cuando lo traemos, ya que está entrenando a nuestros discípulos. Y lo que están practicando hoy afuera era el llamado Taulu. Taulu significa que es una forma, como una coreografía, por la que cada movimiento ya está, digamos, determinado qué movimiento va a venir a continuación del siguiente. Y así al principio, el estado para el que es este tipo de entrenamiento, el número uno, es... En primer lugar, te aprendes a coordenar a ti mismo. El número uno se trata de tu propia coordinación. Después, también se trata de... Porque lo que haces en el grupo no importa lo rápido que seas, no importa lo lento que seas. Tienes que encontrar el ritmo del grupo, sí. Cuando la forma este grupo, no se trata solo de ti. Se trata de que, por un lado tienes que coordinarte, pero en armonía con el resto. Eso significa que tus ojos, por un lado, tienen que estar abiertos para ver dónde están los otros. ¿Qué están haciendo los otros? Pero por otro lado tienes que estar dentro de ti mismo. Y así son las cosas muy ligeras y encontradas, que quizás normalmente ni siquiera mencionarías. Pero cuando este tipo de cosas están sucediendo de forma regular, día tras día, cada semana, cada mes, a lo largo de todo un año, se convierte en algo natural. No importa dónde estés sentado, no importa dónde estés caminando, sabes lo que está pasando a tu alrededor, sabes si la gente te está mirando, incluso si estás de espaldas. No importa, porque tienes esa cosa natural desarrollada, de que siempre hay una parte que también le presta atención al exterior. No es solo acerca de ti, se trata de esto y esto. Por todo ello, este aspecto, yo diría que está teniendo un efecto en la forma en la que se está creando y construyendo la mente. La siguiente parte es que a través de este entrenamiento en grupo, queremos la repetición. La repetición es realmente la clave para dominar o ser capaz de hacer cualquier movimiento. No importa cuál, movimiento de baile, movimiento de lucha, lo que es importante para todo esto es la repetición. Porque esta repetición va a ser la responsable de que tú o tu cuerpo vayáis construyendo lo que hoy conocemos como memoria muscular. Es la repetición la que construye la memoria muscular. Y ahora, cuando estamos hablando de la memorización de algo, es cuando entra en juego otro arte. El segundo maestro, Shifu Han Shuan, realizaba la práctica del Tai Chi Chun en el exterior. Y todos esos movimientos lentos. Como he dicho, si no puedes hacerlo despacio, no podrás hacerlo rápido. Este es el enfoque que en otro sistema estamos usando ahora. Para muy, muy lentamente, ser consciente de cada milímetro y programar tus músculos exactamente de esta manera. Así que siempre se trata de programación. Los humanos somos producto de la programación. Lo que está en nuestra mente sobre lo bueno y lo malo, lo que nos gusta comer y lo que no. Muy a menudo, estas cosas han sido de alguna manera implantadas en nosotros. La pregunta es, ¿lo sabes o no? La proclamación no es el problema. La condición del ser humano no es el problema. El problema es el condicionamiento inconsciente. Es decir, las cosas que están teniendo influencia en tu vida pero no lo sabes. Este es el problema. Las cosas inconscientes. Porque si se trata de tomar esta vida en tus manos, necesitas saber qué es lo que estás sembrando. Necesitas saber conscientemente lo que estás poniendo en ti. Y por lo tanto, este tipo de práctica es una forma en la que, muy poco a poco, te vas tomando tu tiempo y te vas programando conscientemente. No es una casualidad como algo fluye y cómo y por qué algo sale de una determinada manera. Es por elección consciente. De la misma manera, cuando lo comparas con la última sesión de entrenamiento, donde la lucha en sí ya no tiene nada que ver con la lentitud, tampoco tiene ya nada que ver con la suavidad. Eres fuego. Ahí tienes la simple intensidad física que es también una parte importante de la vida diaria. Porque no se trata de relajarse todo el día. Incluso si tuvieras la capacidad de no trabajar. De acuerdo, ya no tienes que trabajar. Solo puedes pasar el tiempo yendo de vacaciones. Pero ¿cuánto tiempo eres capaz de estar tumbado en la playa hasta que te aburras? Definitivamente yo no sería la persona que hiciera esto, aunque tuviera esta libertad. Pero no. No es natural porque somos humanos. Mientras vivimos, creo que el equilibrio es clave. Sí, relajarse es muy agradable después de haber hecho algo. Ser suave, ser gentil, es realmente agradable después de haber expresado el fuego. Y de haberte agotado un poco, lo que significa volverse físico. Especialmente ahora, cuando estamos en el campo de las enseñanzas budistas. La meditación, el poder de la mente, el poder de la espada. Sí, son cosas muy bonitas de las que hablar. Pero también es importante que no olvidemos lo físico. Necesitamos tenerlo para que seamos capaces de lidiar con todas las cosas suaves y las cosas finas. Y esto también significa que especialmente para nuestro monasterio o para los templos Shaolin en general, esta es la razón por la cual la práctica de las artes marciales es todavía un aspecto tan importante. ¿Por qué el templo Shaolin es diferente de otros enfoques? Porque si quieres llegar a los niveles más finos, si quieres llegar a los niveles no físicos, creo que necesitas tratar con lo físico.